El hotel, lo bonito que tiene, o una de las cosas que tiene bonito, aparte de hablar con la gente y todo esto, es que hay un montón de áreas, ¿no? Tienes que saber un poquito de alimentos y bebidas, tienes que saber un poquito de reflexión, tienes que saber un poquito de recursos humanos, tienes que saber un poquito de todo.